Amigos y amigas, seguimos en el mes de septiembre, mes de la patria, el día de hoy ya estamos al 17 de septiembre del 2021 y estamos mandando una felicitación enorme para el buen amigo Junior Trejo que el día de hoy está de mantelos largos por allá en la colonia Magdaleno Cedillo, en la Cedillo Express hasta allá viaja este saludo, por supuesto lo felicita su mamá, la señora María de Jesús Trejo y el buen amigo Nicolás Cobos también nos llevó un recadito de parte de ellos y nos mandaron decir que hijo te amamos mucho, te deseamos lo mejor en la vida, que se cumplan todas tus metas y que logres muchos pero muchísimos éxitos en la vida. Bueno mi gente ahí está la felicitación enorme para el buen amigo Junior Trejo, también el canal Cable Palabanda, le mando un fuerte abrazo al viejón para que se la pase de lo mejor en este día y bueno a disfrutar de esta tarde ya, tarde lluviosa pero muy contentos porque el buen amigo Junior está de manteles largos allá en la Cedillo Express. Amigos reciban todos un fuerte abrazo, ánimo, esto es Cable Palabanda. A bailar y mueve la cadenita y mueve también los pies y date una vueltecita y olvídate de la estrés, penea la cinturita y síguela sin parar, que no te falten la vida, amor y felicidad. Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó